Presentamos el avance informativo de la emisión central Regionet Noticias, edición digital Pereira Colombia con la dirección de Carlos Morales Porque nos creen, nos ven Los mocoanos aún no borran de su memoria la avalancha que devastó su municipio Tampoco las miles de promesas ofrecidas Sanificados de mocoa, cuatro años sin vivienda Necesitamos una solución ya Asimismo, la pequeña María José aún recuerda que la noche del 31 de marzo de 2017 Fue la más oscura y trágica en la capital de Putumayo Allí todos aún no olvidan como esa avalancha, además de destruir su municipio Se llevó 333 vidas Habían más de 30 personas en el piso de abajo Y como la casa no estaba pegada al piso, se derrumbó Y Charly y la mamá se tiraron por la ventana y murieron Cuatro años después, esta tragedia parece no tener fin Hoy, la Contraloría General de la República alerta que el retraso en la prometida reconstrucción de mocoa Es más grave que la avalancha Importantísimo tener en cuenta las posibles dificultades que se pueden presentar en los proyectos de vivienda Acueducto, sanamiento básico Muy importante las alertas que generamos en el colegio Muy importante las alertas que hemos venido generando en los diferentes puntos de intervención Que se están desarrollando en la construcción de mocoa Sus habitantes también denuncian que varias obras como el megacolegio La plaza de mercado y alcantarillado se mantienen en retraso Por eso María José y todos los damnificados de mocoa Ponen su esperanza en la Contraloría General de la República Para que después de cuatro años se pueda terminar la reconstrucción de sus hogares Y no queden en el olvido